Los trabajadores de Texas en Granma ponen a prueba la capacidad de no detenerse en tiempos difíciles. En lo tecnológico, no solo se necesita voluntad e inteligencia para optimizar la red móvil. Es este el caso de las labores que se ejecutan por estos días en el montañoso municipio de Giza. Estas tareas de optimización se hacen de conjunto el centro de terminaciones del territorio junto con un equipo provincial de optimización y se acuerdan estas tareas de optimización para mejorar en todo lo que se pueda sin un nivel de inversión tan grande. No hay acá lo que se le está dando cumplimiento a una tarea técnica de optimización en el territorio que no es más que mover un equipamiento tecnológico que tenemos en un local donde cuando falla la energía eléctrica esos equipos se apagan y eso se traduce en que el cliente no recibe el servicio por la red móvil con calidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos moviendo ese equipamiento a un local tecnológico donde no falla la energía eléctrica y eso nos permite cuando falle el fluido poder seguir brindando el servicio con calidad. Estamos hablando en este caso de la 4G. Al decidir estos cambios se tiene en cuenta ganancias y pérdidas, aprovechar el oficio y profesionalidad del personal, atender las particularidades geográficas. Se trasladó a una torre que está aquí en el centro del municipio donde más afluencia de personas hay también. Eso influye también en que más personas podrán hacer este servicio sin ningún tipo de dificultad. Por casi dos décadas las telecomunicaciones asumen el proceso de modernización siempre en un contexto hostil para acceder a la compra de tecnologías. Nuestro servicio se afecta cuando hay un déficit de energía eléctrica porque las baterías de las radiobases fallan porque llevan mucho tiempo de explotación y no hemos tenido reposición por el tema bloqueo que es el tema que más nos golpea en cuanto a equipamiento en estos momentos. Y entonces estamos haciendo esa tarea técnica para tratar con lo que tenemos, generar un mejor servicio. Acciones como estas se realizan en algunas radiobases del territorio en busca de optimizar la red móvil y atender las demandas de los clientes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. Gracias.